El incremento en el robo de celulares ocasionó que los guatemaltecos retomaran antiguos hábitos. Como por ejemplo a María René, uno es evitar el uso de sus teléfonos móviles y volver a utilizar los aparatos públicos. Yo prefiero no cargar teléfonos y también yo le recomiendo a la ciudadanía que si usa teléfonos que use los más baratos para que no pierda mucho. Ese es un peligro, tener un celular de mucho valor, porque no solo que le cuesta ganarlo a uno, sino para que en un ratito o lo roban o le quitan la vida a uno por un celular. Peligra a uno por los celulares y como se llama, por lo que está pasando en esta situación. Ser más preventivo y usarlo el tiempo necesario y en lugares adecuados. A mí no me gusta cargar el celular. ¿Por qué? Por peligro. Ah, me van a asaltar una vez señora. Gracias a Dios no.